Tenemos que ir a jugar a lugares high Tengo que viajar por el mundo Como yo Por eso En el WTF se permitió Así que calculo que si se permite en el mundial Se puede permitir acá Una chica de China jugó con El skin de Ninja Station ¿En serio? Sí ¿Van a jugar el WTF? Una vez se tiene que ir y yo creo que si ese va Ahora tengo que preguntar De nuevo ¿Con quién, conmigo? Yo no tengo práctica tampoco No tengo3 "'하고 duro' Un salto Le于 ¿La Vista Un salto ¡Gracias!